Con siete votos a favor y uno en contra, el Consejo Municipal de Pérez Celedón tomó la decisión de darle por dos años más la organización de la Expo PZ al Club de Leones en San Isidro de El General. Por parte de la Asociación Club de Leones de San Isidro de El General se llevó a cabo la Expo PZ 2024 de forma satisfactoria y con muy buena aceptación por parte de los habitantes del cantón. Por tanto, este Consejo Municipal acuerda autorizar a la Administración Municipal para que proceda con el inicio de gestiones de un convenio de cooperación entre la Municipalidad y la Asociación Club de Leones de San Isidro de El General para que esta última proceda a realizar la tradicional Expo PZ en los años 2025 y 2026. El regidor José Luis Orozco, quien dio el voto en contra, indicó que apoya a la organización, pero que aún no se conoce el informe de la Expo PZ 2024. A mí me alegra mucho que el Club de Leones haya tenido un éxito con esta actividad y tenga una ganancia, según indican, de 15 millones 428 mil 898 mil coma 17. Y me alegra mucho y me satisface mucho tomando en cuenta exposiciones pasadas como la de los caballistas y otras que usualmente reportaban pérdidas. Pérdidas que inclusive aquí cuestionamos y que nunca en algunos casos brindaron los informes requeridos para que se aprobara esa liquidación. Sin embargo, y con todo y la buena fe que yo sé que tiene el Club de Leones y que lo va a invertir en obras de carácter social, me parece que este Consejo no debería tomar este acuerdo hasta tanto no se realice por parte del Club de Leones la liquidación. Tras este voto de apoyo de la mayoría de regidores, en el Club de Leones esperan asumir con mucha responsabilidad. Que ya demostramos de que sí se puede mejorar, sí se puede mejorar el campo ferial, se puede mejorar las utilidades y se puede mejorar todo el diseño de cómo reacomodar la Expo PZ. Entonces yo creo que para nosotros es fundamental y aceptamos el reto. En una asamblea nuestra del Club de Leones le planteamos a los compañeros y unánimemente estuvieron de acuerdo. De que hiciéramos la solicitud por dos años. Ayer se nos aprueba la posibilidad y ahora lo que tenemos que sentarnos es a diseñar. Porque si usted va al campo ferial y usted ya aunque estuvo por ahí, usted y conversamos un momento, usted notó cosas que ni entendía ni se veían y se ve que es un desastre. Entonces aquí es entre todos poner tanto la administración de la municipalidad junto con el Club de Leones el trabajo de los próximos años. Hay que proyectarlos a unas mejoras sustanciales dentro del campo ferial. Para nosotros es un reto y lo vamos a asumir. Tras la aprobación de la moción esperan que pronto se firme el convenio de cooperación y a la vez que puedan asumir la administración del campo ferial ubicado en Daniel Flores. De agarrar ese campo ferial ya administrativamente va a ser por dos años, ¿verdad? Nosotros ya a partir del momento que firmemos el nuevo convenio tenemos todo el espacio para hacer actividades diversas que igual podemos reinvertirlas en el campo ferial. A nosotros este año se nos planteó que la inversión tenía que ser de 15 millones en el campo ferial y cuidado si en el informe usted va a ver que andan superior a los 25 millones. Pero tuvimos que dejar de hacer cosas porque no íbamos a poder salir con el operativo porque solamente en pensar en la remodelación de oficinas, eso es un platano. Entonces yo creo que vamos a asumir el reto. Tenemos ya un año de experiencia. Aunque yo estuve años atrás dentro del campo ferial, no es lo mismo lo que hacíamos antes a lo que se hace ahora en las actividades de este tamaño. Las ganancias este 2024 fueron de 15 millones de colones, lo cual será dado a conocer próximamente en el informe. Porque invertimos, de los 15 que nos pidió el Consejo Municipal o estaba en el acuerdo, invertimos casi 12 millones más adicionales, ¿verdad? Y lo decía ahorita y lo voy a decir, lo que nunca nos sucedía, el ICE nos alquiló transformadores que siempre antes lo daban y eso nos generó más de 4 millones que tuvimos que sacar adicional. Y si le puedo decir adicionalmente lo que nosotros dejamos de ganar, porque no tuvimos la posibilidad de que las empresas de este cantón pudieran participar o nos ayudaran con patrocinios, por la imagen que había, por situaciones o por tiempo. Porque ya estábamos en enero y que ya habían hecho los presupuestos. Entonces yo creo que con esto vamos a poder mejorar, mejorar y hacer cambios sustanciales en la Expo PZ. Entonces ya lo hicimos este año, vamos hacia eso. Lógicamente, como les digo, hay que sentarnos a hacer toda una planificación, sentarnos con la administración de la municipalidad y junto con nosotros, de ambas partes, comenzar a hacer un despliegue que se va a notar en los próximos dos años. Con esta decisión el tiempo para la organización será mayor. ¿Qué es lo que tomó ayer el Consejo Municipal? Que para mí es la decisión más clara y más correcta. Es que nos está dando tiempo, si al Club de Leones y a Futuro, quien esté, que no tenga dos meses para organizar una Expo PZ, eso no se vale. Entonces con eso nos está permitiendo hacer más eficientes y tener más tiempo para hacer las cosas mucho mejor. Creo que ayer hubo un avance y quiero felicitar a los miembros del Consejo Municipal y a los que nos dieron la oportunidad de que vamos a dos años, que vamos proyectados y que tenemos esa oportunidad de hacer las cosas más calmados. Nosotros estuvimos casi desde diciembre, Johanny, y usted sabe que nosotros lo conversamos, días que estábamos a la una de la mañana, a dos de la mañana viendo, porque de pronto teníamos algo y por el tiempo se nos quitó y trabajando casi más de dos meses ahí, día y noche casi. Entonces eso no se vale. Bueno, con este acuerdo que toma el Consejo Municipal de retorgarle dos años más al Club de Leones, nos permite trabajar más tranquilos, más desagados y con más tiempo y hacer las cosas mucho mejor. Creo que vamos por buen camino. Perfecto, Henry. Ahí estamos. La Expo PZ 2024 estuvo a cargo del Club de Leones, por lo que las dos siguientes actividades, 2025 y 2026, también estarán bajo su responsabilidad. ¡Gracias!